qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal poneros cómodos porque voy a hablar de nuestro canal así lo siento yo aunque este canal soy yo siempre el que habla vosotros es una parte muy importante fundamental de este canal y somos ya una gran familia que supera los 147 mil suscriptores y como ha habido alguna novedad quería aclararla y quería compartirla con con todos vosotros así es que venga vamos allá con la cuenta bueno se trata que desde el sábado pasado ofrecí la posibilidad para todos vosotros de ser miembros del canal qué significa esto ser miembro del canal es una posibilidad que os ofrezco que cuesta dinero cuesta 0 99 euros al mes me tomo un café yo por 1 20 algo menos de un café al mes para que os hagáis también miembros del canal con ello bueno pues lo único que os ofrezco es la posibilidad de que os impliquéis más en el canal nada más que eso no busco otra cosa en alguna ventaja tendréis si tendréis una insignia de un muflón de bronce en vuestro perfil y os daré prioridad en los comentarios sois muchos los que comentan en los vídeos a veces no puedo contestar a todos o a todos un pulgar hacia arriba como diciendo os los he leído pero no puedo contestar a la mayoría bueno pues a los miembros del canal trataré de alguna forma pues de si me preguntan alguna inquietud pues sacar tiempo de donde sea para poder contestarles y para poder interactuar un poquito más pero sobre todo es si me lo habían dicho ya muchos suscriptores una forma de agradecimiento por esos más de 140 vídeos que hasta ahora están publicados en el canal de forma gratuita los vídeos van a seguir siendo gratis en el canal es decir esto es una posibilidad absolutamente voluntaria y generosa para quien lo quiera pero no es necesario para visualizar la totalidad de vídeos ya no penséis que el hecho de hay que hacerse miembro porque si no no vais a ver más la finca ni los animales ni las opiniones de fútbol ni nada no de todos los vídeos que yo produzca van a ser forma de forma gratuita como han sido hasta ahora y donde pues simplemente vosotros con vuestro agradecimiento en muchas ocasiones en los mensajes en las visualizaciones yo ya me doy más que satisfecho yo no me dedico a ser un youtuber yo tengo otro tipo de actividades y está la verdad que la disfruto me la paso bien cuando tengo más tiempo me implico más cuando tengo mejor estado de ánimo también me implico más porque hay veces que que lo que pretendo siempre es darnos mi mejor versión porque creo que es la que necesitáis todos no necesitáis la peor versión de nadie y por eso hay veces que se suben más vídeos y otras veces menos lo que quiero que entendáis es que como he dicho antes esta es una posibilidad por si alguien se quiere implicar un poco más en el canal y que yo ya estoy muy agradecido simplemente porque estáis ahí con independencia de que seáis miembros o no si sois miembros os lo agradezco pues mucho más porque de esa forma podremos hacer pues bueno pues podremos tener probablemente más más actividades dentro del canal puede ser que alguna vez tenga que contratar a alguien y tenga que pagarle y entonces a lo mejor diga oye estos vídeos o son de pago no los puedo contratar no pero fijaros que hasta ahora las personas que han salido en el canal y que casillas villa carlos sainz y que el jiménez pero morata noemí de miguel de todos todo el mundo todo el mundo ha venido aquí de forma gratuita todos me han hecho el favor de aparecer en el canal a mí me ha gustado desde luego invitarles a comer a quien se ha dejado y viajar pues como llego aspas que un día tuvimos que viajar hasta la ciudad deportiva del celta pero es que fue un placer hacerlo y en definitiva pues ninguno ha pedido obviamente ser remunerado otra cosa ya digo si algún día pues colabora alguien profesional en el canal que alguna idea tengo no os la quiero anticipar alguna idea tengo pero ya veremos a ver si se si se concreta bueno para eso hay un enlace que para haceros miembros que os lo dejo y también podéis verlo en el ordenador en el móvil no sé si ya pues aparece a mí el ordenador me aparecía en el móvil no la pestaña unirse unirse unirte y ahí es donde podéis ser bueno pues escribiros como miembros del canal con vuestros datos y demás y la forma de pago para ese café mensual no llega café de que ser un poquito corta me gusta más el café corto que el café con leche o sea que igual por 0.99 así que me llega para un café corto otra cosa que os quiero comentar es que estoy muy agradecido a la forma que me tratáis en el canal porque los comentarios son todos el 99 por ciento son de una educación y de un talante muy bueno y eso significa que dentro de esta familia pues pues bueno pues sois almas limpias y tal como están las cosas y tal como está la sociedad pues esto no es fácil esto no es fácil entonces a la gran inmensa mayoría os doy las gracias cuando abrís algún debate cuando expresáis vuestra opinión y la hacéis pues con la de forma normal es que un iba a decir de forma educada es que parece que lo normal ahora ya le llamamos educado pero eso es básicamente porque hay mucho ceporrillo por ahí nos hace ver nos hace ver que lo normal resulta educado pero no de forma no yo lo entiendo como una forma normal aunque es verdad que hay pues algún individuo pues que efectivamente no merece estar en esta familia sinceramente lo digo porque esto es una familia le digo bien avenida y entonces pues como no merece entrar es formar parte yo le invito a que deje de ser de formar parte no tiene que ver con aquellos que pues hacen algún comentario voy a poner un ejemplo el otro día hay un tipo que dice lo primero oye cañete menos mal que me has desbloqueado ya voy a poder hablar ya voy a poder comentar sobre este tema era sobre el tema de los jabalís pues hombre yo no bloqueo a nadie vamos a empezar por ahí yo lo que hago es que te borro un mensaje si veo que es ofensivo si veo que hay algún insulto si veo que te metes con alguien no hace falta que sea conmigo con cualquier otra persona con cualquier otro ente y si veo básicamente que no tienes una educación lo suficientemente importante a ver yo no soy un profesor de moral como para decir esto sí y esto no y esto y tampoco soy juez para decir esto es justo y esto no es justo pero sí que es verdad que esta es nuestra casa y en nuestra casa pues realmente el que tiene ahora mismo el teclado en el ordenador y que el que puede de alguna forma pues borrar ese tipo de mensajes soy yo entonces soy yo el que desde mi criterio decido borrar ciertos mensajes que no no me hacen gracia y creo que tampoco a vosotros y entonces este tipo decía entre otras cosas bueno es que di la verdad tú perteneces a un lobby de cazadores y bueno pues mira yo una vez formé parte de una asociación de cazadores en polán en toledo que se dedicaba a la caza del zorzal fijaros que lobby es la especie más barata que hay pero pasamos unos días fantásticos tienes una finca vallada y alimentas artificialmente a los animales que tienes allí pues se nota que no he ido a la finca porque mi finca es abierta precisamente a mí me gusta las fincas abiertas por eso no la he querido vallar por eso porque a mí la caza que me gusta es esa que tienes que andar explorándola durante cierto tiempo y cuando das con ella pues es porque te lo has currado mucho pero no me gusta las fincas valladas con todo el respeto a quien tiene una finca vallada porque eso es otro tipo de caza se llama caza intensiva eso permite tener más precintos más posibilidad de abatir animales porque también los creas no pero no ese es el caso yo tengo muy pocos precintos en mi finca creo que este año he tenido uno de corzo uno de ciervo y uno de muflona tres o cuatro no sé si me pierdo alguno él decía también que vendes los trofeos muy caros pues ya te estoy diciendo que eso no es una finca de caza intensiva no o sea que que a mí yo soy rico porque vendo los trofeos van con chuletas de cordero y botellas de vino eso sí que riqueza cuando viene algún amigo mío a cazar y dice oye quiero cazar y tal y cual pues como es amigo pues hoy por ti mañana por mí no y y entonces pues se trae un buen almuerzo una buena comida y esa es esa es mi riqueza porque allí tienes arruis yo no he visto nunca un arrui sé lo que es sé qué animal es pero no visto nunca pero no mi finca ninguna finca se imaginaos si era atrevido imaginaos si era ignorante porque no sabía absolutamente nada pero imaginaos si tenía mala fe no que que decía todo esto de mí bueno pensé en contestarle y de hecho lo hice y luego pensé también digo bueno vamos a ver tanta gente buena que hay que no me da tiempo a contestar a todos porque voy a tener que contestar a este lo que dice sabes que después borrar el mensaje ya está y es lo que hago con la gente que no se lo merece no contestarla porque porque merece más la pena la gente buena que la gente mala entonces si yo contesta un tipo aunque sea para dejarlo en evidencia no me siento bien digo pues si lo que tenía que haber hecho es contestar a otros que hacen preguntas absolutamente lógicas normales que a veces las veo y no me da tiempo ni a contestarlas y de esa forma pues creo que es más justo repito yo no soy un profesor de moral ni de ni soy juez ni ni a lo mejor los valores que tengo no son los mejores pero como esta es la casa y a mí me han dado las llaves pues en esta casa pues me toca a mí tomar las decisiones que son en definitiva muchas gracias de verdad por los comentarios que hacéis siempre a los vídeos por los comentarios que hacéis en la pestaña comunidad por vuestra implicación por vuestro talante y por lo bien recibido que son siempre los vídeos que que os hago repito los vídeos van a ser siempre gratis si queréis ser miembros del canal muy agradecidos y vuestro agradecimiento lo queréis expresar simplemente con un mensaje también no hay ningún problema y en principio sabéis que que sed felices que en definitiva es lo que importa y que tanta polémica y tanta frustración y tanta no sé tantos nervios y tanto rencor tampoco sirve para mucho repito sed felices y Gracias por ver el video.